Fue un evento muy padre, me divertí mucho, aprendí muchas cosas, audio, iluminación, multicámaras, trabajo en equipo, una muy buena experiencia de aprendizaje. Para mí no fue solo como una práctica más de las que tenemos de tarea en SAE, fue y es realmente una experiencia de trabajo real, las que se hacen afuera en el mundo real. Nuestra colaboración con los chavos de audio fue muy interesante porque nosotros aprendimos todo lo que hacen, entonces pues creo que todos pudimos aprender de todo. El proyecto de verano fue una muy buena experiencia y me va a servir mucho para cuando salga de aquí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Salvador Ladaga. Yo soy Wilson Vega. Y juntos estamos aquí para llevarles, no en vivo, pero sí en formato de podcast, el episodio número 144 de Extended V, este podcast de gadgets, videojuegos, cultura digital y todo lo que le interesa a los entusiastas de la tecnología. Mi nombre, como ya se los dije, Salvador Ladaga y me pueden seguir en Twitter en arroba salvadorlad con doble dedo al final. Yo me pueden seguir en iPinsenguembajovegan. También tenemos. También pueden seguir la cuenta oficial de este programa en Twitter que es arroba extendedv. Ah, así es. Y además de seguirnos en Twitter, recuerden que tenemos otros medios de interacción con nosotros como pueden ser primero, el que ustedes vean este podcast en vivo, los jueves a las 9 de la noche en Tiempo Ciudad de México, que en este programa en específico no es el caso, no estamos transmitiendo en vivo este programa. Nos falló el perrito Telmex. Nos falló el perrito Telmex, realmente. ¿Ya lo regresaron, viste? Ya, ya está de repente. De repente hay unos conversaciones de Guau y de repente hay otros. Como que se dieron cuenta así de, güey, no mames, perdimos penetración de mercado, regresa al perrito Telmex, no sé. Pero, pues sí, vaya, historia larga, corta, está muerto el teléfono en mi casa, entonces levantamos un reporte para que se... No, güey. Sí, el gato se echó el cable, güey. Obviamente chequé. Revise. Chequé que el gato no se hubiera echado el cable. Entonces, pues nada, vaya, pues hay que esperar a que vengan a reparar mi línea telefónica y, pues, por ende no hay internet. Entonces, estamos conectados a nuestros teléfonos celulares. Que no hay casos para hacer un stream. Exacto, entonces, pues, no estamos transmitiendo en vivo. Pero ya que tengamos 4G nuestros iPhone 5. Claro, que, güey, hay un tema que me hace sentir tercermundista en este mundo y el iPhone 5. O sea, el hecho de saber que ya se fue hasta diciembre, si no es que se va hasta enero, güey, es una... Es una patada en los huevos, pero también es un chequeo de realidad de lo mal que estábamos en nuestras comunicaciones. En CNN dicen que en octubre, pero yo la verdad no creo que vaya por octubre. Seguramente toman el dato de octubre porque los iPods, esos sí aparecen ya en la página de México para octubre. Pero, güey, la verdad, ya ves cómo está por mucha gente en ese sentido sus fechas de lanzamiento. Sí. Anunció dos fechas, en septiembre y los demás a diciembre. Y no creo que vaya a ser la excepción con México de, ah, bueno, México en octubre. Sí, nada más porque es bien especial y nos caen re bien y los de Apple México son bien pilas a octubre. Yo también los dudo bastante. Ahora, hubo alguien en la semana que me dijo que ya estaban vendiendo el iPhone 5 liberado, güey. En Estados Unidos, sí. En Estados Unidos, sí. Y empezó con un precio... 67.99 dólares. Que no está tan alto como me lo esperaba, francamente, güey. O sea, yo pensé que el liberado iba a estar en 800 dólares mínimo. Este, estoy tratando de encontrar dónde está en... No lo veo, güey. Tú tienes por ahí el dato de... Vaya, estamos seguros que está en... 699 dólares. 700 dólares. Pues, 700 dólares el iPhone liberado. Eso quiere decir que aquí en México, pues, van a rondar, ¿qué? Los 11.000 pesos. Pues, siempre ha rondado los 11.000 pesos. Ha empezado... Creo que la versión más baja empieza en los 10.000. Luego, la que es... 16.000, 10.000. 450.000. 32.000, 11.000. Y 64.000, 12.000. Ok. Pues, bueno, ahí tienen. Entonces, pues, al parecer los precios se están manteniendo, güey. O sea, más bien va a ser una onda así como de... Este... iPhone 5 From, 699. 699. Ajá. 700 dólares. Pues, sí. Yo creo que se está... Se va a mantener el precio de retail que habíamos visto aquí en México. Y... 600 dólares. Sería como 9.000 pesos ya los demás días. Pues, bueno. En fin, esperemos que llegue lo antes posible el iPhone aquí a México. Bueno, en fin. Les decía que, pues, no estamos transmitiendo en vivo. Pero, para que nos vean semana a semana, cuando funcione nuestro internet... Que también, si te lo traes de Estados Unidos a México... Te sale más barato. Te sale más barato, pero lo vas a tener de brick hasta que vendan los nanochips. Así es. Hasta que tu cargue trae el cambio de nanochip. Así es. Entonces, pues, nada. Hoy en día es la cosa más difícil del mundo tener un iPhone 5 aquí en México. Bueno, les decía que, pues, si gustan, pueden vernos en vivo los jueves a las 9 de la noche, Tiempo Ciudad de México, en ladaga.com diagonal live. Y existe un Google Moderator donde ustedes pueden votar. Sugerir y votar los temas de los cuales hablamos en este programa. Esto es en ladaga.com diagonal moderator. Moderator. Este... Y bueno, ahí pueden subir los votos. Por cierto... ¿Y hay rolas? ¿Salen rolas? No, no, no. Por cierto, pues bueno, para este programa queremos agradecer a todos los que votaron. Tenemos tres notas, las cuales fueron sugeridas por ustedes. Y esas tres notas, vamos a platicar esas tres notas. Y además tenemos una selección de otras notas que apartamos. Porque tenemos también 15 días de no hacer programa, amigo. La semana pasada, igual tuvimos un inconveniente, no pudimos grabar. Y esta semana, pues, sí estamos grabando, aunque no estamos transmitiendo en vivo. En fin, vamos a darle ya, amigo. Bueno, también nos pueden escribir, hay una cuenta de correo electrónico. Sí, podcast.arrobaladaga.com Así es, ahí pueden hacernos llegar, pues, vaya, sus comentarios. Recho, recuerden bien los medios de contacto. Así es, recuerden bien los medios de contacto el día de hoy. Fíjate que el día de hoy, por lo general, siempre que hacemos un concurso donde regalamos algo... Lo hacemos live. Lo hacemos en el... exacto, lo hacemos en el stream y se lo gana la gente del stream. El día de hoy vamos a regalarlo, pues, la única manera es que nos vean, ya sea en el sitio de internet o a través de iTunes descargando el podcast. Yo sé que muchos de ustedes en este momento están haciendo un brinco con su mouse a la parte final del programa, a la parte final del archivo, porque piensan que ahí está el concurso. No, soltaremos el concurso de manera random durante el programa. O sea, se lo tienen que recetar completo para ver cómo se van a ganar. El día de hoy vamos a regalar una copia, este... de Karspersky Internet Security 2012, que muchos me preguntan, pero pues es un pinche Internet Security. No, señores. Trae el antivirus, trae el anti-spyware, el anti-phishing, el rootkicks, el anti-spam, el powerwall personal, el control de aplicaciones, firewall de URLs, teclado virtual, controles parentales, disco de rescate, actualizaciones inteligentes y tiene un gadget de escritorio para los que usan Windows o para los que usan widgets en Mac. Entonces, bueno... ¿Este es compatible con Mac? Buena pregunta, güey. Es solo Windows, ¿no? Creo que este es solo Windows. Hay una versión Mac de Karspersky, pero creo que este es puro Windows. Ahorita te digo, pero es buena pregunta. Ahorita decimos de qué se trae. Efectivamente, este que vamos a regalar el día de hoy... Salud, güey. Gracias. Este que vamos a regalar el día de hoy es solamente compatible con Windows Vista, Windows 7 y Windows XP. Entonces, pues nada, tenemos un Karspersky Labs Internet Security 2012. Lo vamos a estar regalando de manera random. Ay, güey, gracias. Que se fijan, a diferencia de cuando compran el puro antivirus, esta es una suite completa de aplicaciones. Así es. O sea, es el antivirus más todo un sistema de protección para Internet. Sí, tenemos por ahí un par que nos regalaron amablemente las personas de Karspersky Labs. México. Un saludo a don José Luis Rosales, que es un buen amigo de este programa. Me hizo llegar por ahí un par de cajas de Karspersky Internet Security 2012. Entonces, las vamos a estar regalando aquí en el programa. Este en específico se va en el programa 144. Pues a todos los que nos están viendo a través de podcast y descargando el programa. Amigo, vamos a darle a las notas del día de hoy. La primera nota que ustedes votaron y que vamos a platicar en este momento es sobre una estadística que vuelve a lanzar este portal de analíticas web, bastante conocido por muchos personajes que se dedican al mercadeo y al social media en Internet, que es Royal Pingdom. Royal Pingdom se caracteriza por lanzar una serie de estudios internacionales sobre analíticas web. Funciona un poco como Comscore. Tienen grupos de control a nivel mundial. Y algo que sí la gente le critica mucho a Royal Pingdom es que, pues sí, o sea, aunque tienen grupos de control que tienen presencia en Estados Unidos, en México y en parte de Sudamérica, la verdad es que su fuerte, su fuerte, su fuerte es en Europa. Entonces, este, mucho de los datos, pues bueno, son muy, muy, muy veraces en cuanto a hablar de Europa. Amigo, la nota se titula, Corea del Sur es el paraíso de Android. Por favor. Pues es que Corea del Sur tienen puro Samsung Galaxy, güey. Es una empresa coreana, a fin de cuentas. Bueno, como dices, es un estudio de mercado donde nos muestra una gráfica de dónde son los países donde tienen mayor penetración el sistema operativo de Google móvil, el Android. Y bueno, sin importar versiones, sin importar marca, pero aquí también es, si tienes iOS, tienes un iPhone. Pero si tienes un Android, ve tú a saber qué teléfono tengas. Así es. Ahora, esto, pues definitivamente no puede dejar de ser una comparativa. Así como podemos decir, bueno, en qué países... Hay tres países, güey, que no se me hacen los más representativos. ¿En qué? Pues sin embargo, en varios de estos ya está disponible el iPhone 5 y no en México, güey. O sea, piénsalo bien, güey. Aquí hay países donde está brutalmente siendo aplastado iOS contra Android. O sea, son países que estadísticamente están probando que ocupan más Android que iOS. Y ahí ya lanzaron el iPhone, güey. Y aquí en México, que no figura en esta lista... No se lo he enchilado todavía. Güey, la verdad sí, se me hace... ¿Sabes qué siento, güey? No sé por qué... A lo mejor estoy mal, a lo mejor es un prejuicio propio, pero culpo... A lo mejor inconscientemente, o a lo mejor hasta conscientemente culpo un poco a Apple México, güey, de... De lo que nos está pasando. Sienta el set, güey, pero no sé por qué siento que fue así de... De que salió Apple, salió Tim Cook, salió Phil Schiller y dijo, este es el nuevo iPhone 5. Y no sé por qué siento, güey, que la gente de Apple México estaba así de... ¿Eh? ¿Qué? ¿Que lanzaron qué? No sé por qué me suena por ahí, güey. Ah, ahí yo más bien, por ejemplo, te diría... Este... Yusacel y Movistar ya tienen redes funcionando 4G. Ahí más bien fue onda de... Ay, híjole, este... Pues somos bien partners, ¿no? Este... Te esperas, ¿no? Aguántame, no se lo vayas a soltar a los otros hasta que yo, Tencel, tenga ya lista mi red. Más bien a mí me suena por ahí. Pues cualquiera de las dos, güey, está de la chingada de... Bueno, en fin. Pues ahorita Movistar de estar con sus comerciales a cada momento de... Yo sí tengo 4G que funciona, yo sí tengo 4G que funciona. Sí, hasta allá lo agarraron como una especie de discurso mediático, ¿no? Así de... En fin, amigo, pues nada, a ver, tenemos aquí una lista de 23 países donde Android, pues, gobierna, güey. En primer lugar, bueno, vámonos de abajo para arriba. ¿Sabes qué? Se me hace muy poco representativo a su estudio, güey. ¿Por qué? Porque saca totalmente del mercado a otros teléfonos. Te fijas los porcentajes realmente están tomando en cuenta. El 100% del mercado están considerando que es Android o iOS. Y hay más sistemas operativos por ahí volando. De acuerdo, pero aquí, güey, pero, ok, sí hay otros sistemas operativos por ahí volando. Estás hablando de menos del 10% del mercado, güey. Francamente, hoy en día, estás hablando de menos del 10% del mercado de teléfonos inteligentes. Ahora, a ver, me voy a ir para arriba. No nos vamos a detener en cada país, bueno, que hablemos de la cultura popular de cada país, pero... Bueno, en el lugar número 23 está Holanda. En el lugar número 22 está China, que eso sí me suena lógico y no. Este, en el lugar número 22, Bosnia-Herzegovina. Luego, Bulgaria, Perú. Este, supongo que estas son las islas de Guadalup. ¿Guadalumpur? ¿Guadalumpur? No. Chile. Pensé que eran las islas virgen, el güey. Mongolia. Mongolia, Austria, Puerto Rico. Austria, Puerto Rico, Macao, Chile, Hungría, República Checa, Hong Kong, España, Argentina, España, Panamá. Por ejemplo, güey, en España no mames el pinche lanzamiento del iPhone 5 que hicieron. O sea, fue así como si alguien hubiera ganado el premio Nobel de la paz en España, güey. O sea, la tensión mediática que tuvo el lanzamiento del iPhone 5 en España fue brutal. Es que están vueltos locos, güey. Ya tienen tres tiendas de Apple, entonces ya... Güey, de veras somos... A ver, güey. Así como está España hoy en día, ¿de veras somos menos mercado para Apple que España? ¿Qué te digo? ¿Tú de veras crees que haya más compra de iPhone en España que en México? No de iPhone, de productos Apple, no, no creo. Yo creo que en México se venden mucho más que en España. Argentina, Estonia, Panamá, Eslovaquia, Eslovenia, Taiwán, ¿qué es eso? Mainmat. Mainmat. Y en primer lugar, donde efectivamente hay un paraíso representativo para Android, con un 87.2% del mercado contra un 12.1% del mercado de iOS. Mainmat debe ser Malasia. Corea del Sur, amigo. ¿Qué pedo con Corea del Sur? O sea, de verdad... Güey, 87.12. ¿Tú crees que sí es un factor que estamos hablando del país de Samsung? ¿De veras Samsung tiene esa influencia sobre el universo Android? Yo creo que no, güey. Yo creo que hay... A lo mejor en Corea, güey. O qué otro producto vendes en Corea con iPhone. O digo, con Android. O estamos pensando también ya en una serie de dispositivos genéricos, güey, así de pinche celular chino con este... con Android. Ahora... Que también eso ha pasado mucho. Ya hay muchos equipos baratos, bueno, no sé, HTC, y hay algunos hasta sin marca o marcas conocidas que traen Android. Ahora, si tú cruzas esta información contra la información que dio Apple en su último keynote donde presentaron el iPhone 5... Apple miente. Pues, güey, bueno, pon tú que Apple miente. De todas maneras están muy visibles los números porque, decía Tim Cook, del 80 y tantos por ciento... No, porque aquí arriba viene una estadística sobre navegación. Entonces, más bien, Apple aprovechó bien la estadística de navegación que le favorece. Según esto, el 28.21 de los móviles que navegan por Internet usan Android y el 24.48 usa IOS. En estos países. No sé, esta cosa estará tomando tablets, porque yo creo que a lo mejor es que le da mucha ventaja a Apple tablets. Es el iPad. Ajá. Que aquí lo único que... el único país que me llama a lo mejor un poco más la atención, un poco más equilibrado, es en Holanda, donde está 43.50. Y es el país más equilibrado, porque todos los demás es demasiada la diferencia. Ahora, son 23 países, güey, ¿contra cuánto, cabrón? ¿Me explico? O sea, ¿cómo, contra qué cantidad de otros países donde IOS es el rey? O sea, Apple tiene presencia en 250 y tantos países. En fin, suficiente. Aquellos que quieran seguir platicando nosotros sobre la región, güey, yo siento, no sé qué piensas, pero yo aquí en México cada vez veo en mi timeline de Twitter y de Facebook así de, ay, mi novia me acaba de regalar el Samsung Galaxy S3 y empiezan a trolearlo así de, ay, wow, güey, felicidades, es un, es un, es un, no es un iPhone. O sea, siento que aquí en México sí hay como que una tendencia hacia esto, pero también hay una población, y los invito a que troleen a gusto, hay una población bastante divergente en términos de Apple y que se, y que los veo muy trolls en contra de Apple y que ahorita están como que gozando este tiempo de tres o cuatro meses en lo que llega el iPhone 5 y lo están disfrutando con todo, güey, o sea, fuertemente. Ahora, que yo ya no sé, güey, o sea, ya en México ves a cualquiera, literalmente, cualquiera con un iPhone. Por eso te digo, o sea, por eso te digo que el mercado en México de iPhone es importante, o sea, yo creo que es importante. Aquí se consume mucho iPhone, como bien lo dices, cualquiera trae un iPhone, ¿no? Y ahorita también estoy viendo que ya mucha gente trae el Samsung Galaxy S3 y creo que muchos de los trolls de, este, muchos de los trolls disidentes de iPhone están disfrutando este momento ahorita de estos meses que hay en lo que lleva el nuevo iPhone y en lo que pueden súper trolear con, ay, no, pues aquí yo ya tengo la nueva tecnología, ¿no? Yo ya tengo una pantalla más grande porque ya tengo el Samsung Galaxy S3, pero bueno, cuando llegue el iPhone 5, pues lo van a querer, güey. Este, yo... Hemos conocido casos de gente que no queda tan feliz con un Galaxy. Con un Galaxy. Pasar de un iPhone a un Galaxy que sienten que de plano no... Yo, por cierto, nada más les quisiera recomendar el video, anda por ahí rolando en YouTube y pueden hacer la búsqueda directa en YouTube que es iPhone 5 versus Samsung Galaxy S3. Y, no sé, es el tercer o cuarto video que les aparece que es el Crash Report, que es el reporte de cuando, de que hacen este, estas personas que tiran los teléfonos al piso para ver cómo responden a caídas. No sé si lo has visto, güey, pero está verdaderamente increíble. Es una patada en los huevos para Samsung y para Android. Este, es una persona, bueno, es un grupo de reporteros en Singapur que están en el lanzamiento del iPhone 5 y de repente, este, ya salen de comprar el iPhone 5 y está el chavito, ya sabes, el conductor, sobreestimulado diciendo, ah, bueno, pues aquí está el iPhone 5, el teléfono que todos los que, ah, para esto es un video del canal oficial de fanáticos de Android, güey, así tal cual, el Android Fans Channel. Bueno, el Android Fans Channel, eh, salen estos güeyes y, a ver, aquí está el iPhone 5, el teléfono que todos amamos odiar y aquí está el Samsung Galaxy S3, el teléfono más vendido a nivel mundial con Android, la chingonería más grande del mundo, que no sé qué. Y vamos a hacer una competencia de Crash Report, eh... Dos semanas, dos millones, una semana, dos millones de unidades. Primer día de preventa, dos millones de unidades. El primer fin de semana fueron cinco millones de unidades vendidas. Pero en el primer día de preventa, dos millones de unidades. Ahí te va, güey. Entonces agarran los teléfonos y dicen, a ver, aquí hay un iPhone 5 y aquí está el Samsung Galaxy S3. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a tirar desde las tres alturas más comunes de donde se te cae el celular. La primera es sacándolo de la bolsa, la segunda es a la altura del pecho, cuando lo estás manipulando. Y la tercera es desde la altura del oído, cuando estás hablando por teléfono. Está muy cagado el test, güey, porque lo que dicen es, bueno, entonces, a ver, primero con el iPhone, ¿no? Entonces, se para el güey así de, bueno, vamos a hacerlo con el iPhone. Está en una plaza pública donde hay, este, así como este piso, güey, así azulejo, o, no sé, este, piso duro, pues. Saca el iPhone y así de... Pero con saña, güey, así, madres, ¿no? Y así de, vamos a ver qué pasó con el iPhone, aparte ya sabes, ¿no? Vamos a ver qué pasó con el iPhone 5, no mames, cayó en el piso. Entonces lo levantan, ¿no? Tiene una bollada en el cuerpo de aluminio. Qué pinche chafés, no mames. Vamos a hacerlo ahora con el Samsung Galaxy. Ah, la pantalla funciona. Vamos a hacerlo ahora con el Samsung Galaxy S3. Lo saca de la bolsa y la diferencia, güey, con el Samsung S así de... ¿No? Y va ahí. Masculinamente lo saca y lo tira. Ajá. Entonces va por el Samsung Galaxy S3 y dice... ¡Oh! Miren. Ah, claro. Aquí está todo rayado y aquí se le dio en su puta madre al teléfono. Pero está, digamos, lastimado, ¿no? Pero son polímeros de calidad, plástico de calidad, que no se jode tan cabrón como el pinche iPhone feo, ¿no? Vamos a hacer la segunda prueba, que es desde la altura del pecho. Entonces yo tengo el iPhone aquí a la altura del pecho de manera normal y lo estoy manipulando y de repente se me cae ligeramente. ¡Pah, güey! Hasta desconecté la cámara de la emoción. Pero te lo juro, güey, sí, estoy manipulando el iPhone y ahora se me cae casualmente. ¡Madres, güey! Y van así... ¡Oh! Y ya saben, salen otros güeyes atrás de ese cabrón así... ¡Oh! Van por el iPhone, lo levantan... Dicen... ¡No, mames! Seguramente está hecho mierda. La pantalla está intacta y sigue funcionando. Pero, ¡oh! ¡Miren las dos grandes abolladuras que tiene el cuerpo de aluminio! ¡No, mames! ¡Qué producto tan chafa! ¿No? Y sigue funcionando. Bueno, eso no importa. Ahora vamos a hacerlo con el Android Galaxy S3, Samsung Galaxy S3. Desde la altura del pecho lo vamos a soltar de la misma manera que soltamos el iPhone. Y ya sabes, voy otra vez así de... Lo estoy manipulando a la altura del pecho y se me cae así de... ¡No, güey! Así que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Se me cayó de la misma manera! Pero lo más callado, güey. Streaming en vivo. Más de 8000 viewers en ese momento. Se me cae casualmente. Cae el pinche Samsung Galaxy S3 a la altura del pecho. ¡Pedacitos! ¡Echo mierda, güey! O sea, no, no, no. Pedacitos es un halago, güey. ¡Echo mierda, güey! Se quedan todos los reporteros. O sea, el reportero y el camarógrafo y los otros dos putos se quedan... Te lo juro, güey. Silencio incómodo como de 15 segundos. Y voltean, güey, así a ver al camarógrafo, así de... ¿No? Y voltean entre ellos así como que... ¡Qué pedo, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué lástima! Este... Y hasta el conductor así como que... Y el camarógrafo así de... ¡Estamos en stream, güey! ¡Cómo le corto! ¿No? ¡Es en vivo! Güey, y obviamente, inmediatamente, subieron el video, puta, güey, mil veces a YouTube. Está ahí en YouTube el video, búsquenlo, Crash Report. Lo que me encanta es así de... Ah, bueno, pues, por alguna razón extraña el Samsung Galaxy S3, pues ya valió madres, ¿no? Este... Pero, bueno, no vamos a detener la prueba aquí. Vamos a hacer la última prueba con el iPhone para que vean que el iPhone es una porquería. Vamos a tirarlo a la altura del oído, ¿no? Una, dos, tres, pero ya así casi que hasta con saltito, güey. ¡China tu madre! Entonces, cae el teléfono, güey, y obviamente hasta rebota, güey. ¡Pa, pa, pa, pa! Y cae así, güey, con la pantalla boca abajo. Y otra vez los pinches payasos así de... ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos a ver! ¡No mames, güey! Si el Samsung Galaxy se desarmó casualmente por alguna cuestión rara, el iPhone seguramente está hecho mierda de la pantalla, güey. Lo voltean, pinche pantalla intacta, güey. Decide... ¡Ah, mira! Y todavía sirven los botones. Sirviendo, güey. Sin ningún pedo. Eso es... Güey, la neta, si fans de Apple, métanse, búsquenlo. Está verdaderamente disfrutable. Yo he reenviado ese video a una serie de trolls que han estado trolleando con... Con este... El Samsung Galaxy S3 es mejor, güey. Y cómprate un Samsung Galaxy S3. Y nada más lo único que hago es que les reenvío ese video. Güey, que además está hecho por el canal oficial de fans de Android, güey. Aclarando. Pero bueno. Pues ahí está. ¡Cómprase su pinche Samsung Galaxy S3! Ya. Es nunca de ustedes. Este... Saludos a mucha gente. Este... Amigo... Saludos al 99% de mis followers. De mis followers. Que me siguen a través de Twitter en... En Samsung Galaxy S3 con Android. A ver, güey. La siguiente nota. Digo, ya para pasar de tema. Este... Pues ya. El... El paraíso de Android es Corea del Sur. La siguiente nota. Digo, creo que es nada más a manera de mención. Pues nada, güey. Dios Google compra otra empresa. Es una compra importante. Ahorita vamos a platicar al respecto. Pero un poquito más relevante al respecto de... Google el día de hoy que estamos grabando el programa. Catorce añitos. Dios Google cumple... Cumple catorce años. Güey, yo de verdad estoy atacado de la risa por este video que sacó The Onion. De... ¡Google! Suspende el servicio de Gmail por cinco minutos. Solo para demostrar que es todopoderoso, güey. O sea, así de... A ver. ¿Quieres sentir la furia de Dios? Que Gmail... Este... Que Google suspenda Gmail cinco minutos, güey. Lloro. No mames, güey. O sea, se para el mundo, cabrón. Pero bueno. Este... La nota... Bueno, los catorce años de Google pues están aconteciendo el día de hoy. Veintisiete de septiembre de dos mil doce. Una compañía de catorce años y con este poder. Pues vaya. Es obviamente una noticia relevante. Y justamente la semana pasada Google pues le va a entrar a la guerra de Instagram, de todas estas aplicaciones de fotografía social, güey. Como... Bueno, pues es Instagram. Y Instagram, como lo platicamos aquí en programas pasados, fue comprado por Facebook. Y Facebook tiene esta combinación extraña de puedes seguir utilizando la red social de fotografías de Instagram, subir fotografías en Facebook. Y además tengo una aplicación de Facebook Camera, que es como que un apartado específico para fotos de una... Como dividir un apartado de Facebook para fotos específicamente. Además de Instagram, como que la gente todavía no entendemos muy bien por dónde va Facebook con esta presencia... O más bien, con esta... Con esta división de tres. Y güey, la verdad, con esta omnipresencia de fotografías sociales. O sea, prácticamente hoy en día, ¿quién se podría comparar con Google? Digo, perdón, con Facebook en términos de fotografía social. O sea, Flickr, güey, y Flickr en un nicho muy específico de fotógrafos profesionales. Es que Flickr, güey, no, Flickr es muy popular y no para fotógrafos profesionales. Pero es para gente que te comparte sus fotos en internet a través de una computadora. O sea, no para móviles. Güey, hay mucho... Bueno, hay una aplicación de Flickr para móviles. Pero nunca ha pegado realmente como Instagram. No, 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 no. No, obviamente no. O sea, la aplicación de fotografía social es Instagram ahora. Y en cambio el repositorio más grande de fotografías es Flickr. Donde el 80% de las fotografías, la cámara más utilizada en Flickr es la cámara del iPhone 4S, güey. Entonces, yo sí creo que... Ok, por acá está Instagram, Facebook, todos los pedos de revoltura que tienen con fotografía social dentro de la red social. Pero por aquí, no tan abajo, está Flickr. Y yo siento que el único diferenciador de Flickr es que su servicio está enfocado, sí, a fotógrafos profesionales, güey. La neta, vaya, es la herramienta que escogen por excelencia los fotógrafos a nivel mundial para compartir sus imágenes. Hay, o sea, es más, yo creo que el canal de Flickr se caracteriza porque del 100% de las fotografías que tiene ahí, basura es el 20%, o sea, el 80% son fotografías hiper cabronas de fotógrafos muy cabrones. Güey, los fotógrafos principales de National Geographic, de Wired, de Diverge, utilizan Flickr para compartir las fotografías que están tomando en sitio de los reportajes que están haciendo. O sea, Flickr, la neta, güey, es... Es más, ahorita dijiste que es popular. No, cabrón, al contrario. El segmento de usuarios de Flickr es fotógrafos profesionales. Y una serie de usuarios alrededor de Flickr que no son fotógrafos profesionales y son los que aportan la basura a Flickr. Pero Flickr es una chingonería, güey, y, ojo, es una chingonería de nicho, güey, pero como tal no está compitiendo con Instagram. Yo simplemente digo, a ver, ahí en el radar de la fotografía social... Es que a Flickr le falta esa parte del social. Pues no, güey, o sea... Para mí Flickr termina siendo nada más un repositorio. Pues no, cabrón, porque tienes la parte social, puedes seguir gente, te pueden seguir. Tienes los famosos foto... Este... No sé, un foto stream, hay otro nombre en Flickr, no me acuerdo cuál. Vaya, tienes manera de hacer integración social. Yo creo que... Yo creo que Flickr tiene un defecto, güey. Que es de Yahoo. O sea, para mí ese es el defecto de Flickr, que no ha sabido. Tiene una herramienta muy poderosa. Tal vez la herramienta más poderosa de fotografía chingona a nivel mundial. Tiene la parte social, pero no la ha sabido explotar. Porque al final le pertenece a una compañía que no ha sabido entrar al pedo del social media. Entonces lo dejaron como... Ah, ok, está bien chingón todo lo que han hecho los programadores de Flickr. Pero déjalo como portal de fotografías. Así de Yahoo, el concepto de portal ya fue, cabrón. Pero ya fue en 1998. Déjalo atrás, güey. Entonces yo siento que eso frenó mucho a Flickr. Y pues bueno, la noticia que queremos compartirles que se posteó en The Verge, es que Google compra una empresa bastante interesante para competir contra Facebook con Instagram. Y la compañía que compran es Snapseed. Que para todos aquellos que les suena el nombre, pues efectivamente Snapseed ha sido una aplicación muy descargada para iOS. Es una aplicación de fotografía social con filtros de fotografía. Y fíjate que Snapseed empezó a cobrar cierta tendencia... Tengo que ser franco, güey. Empezó a cobrar cierta tendencia hipster hace como un año. Fue así como... ¿Sabes dónde siento que estaba el nicho de Snapseed? En todos los hipsters que estaban así de... Güey, Pat es el siguiente Twitter. Y de repente se dieron cuenta que Pat jamás pegó, güey. Y fue así de... Dijimos que Pat era el siguiente Twitter, pero no pegó. ¿A dónde me muevo? ¿A dónde me muevo? ¿A dónde me muevo? Y muchos de esos hipster trendy que andan buscando el no ser mainstream, es así como que... Ay, güey. Todo mundo saca sus fotos con Instagram. Voy a buscar un canal que sea más trendy. Más... Que no sea tan mainstream. Y en vez de irme a Instagram, me voy a Snapseed, ¿no? Pues les tengo una mala noticia hipster del mundo. Pues Snapseed acaba de ser comprado por la Coca-Cola del Internet. Y seguramente lo van a convertir en una herramienta popular, güey. O sea, Snapseed va a ser la aplicación de fotografía social de Google. Y la compraron por bastante lana, güey. Pues sí, güey. Pero luego con Google me da miedo lo que hace con las compañías cuando las compran. Es que de repente hace experimentos muy extraños, güey. Y de repente... Pues es tan gigantesca Google, güey, que se puede permitir el lujo de hacer un experimento. Si se compra esta compañía, métela en ese cuartito y a ver qué hacen en un par de años. Fíjate que a mí me preocupa más. Yo estoy más preocupado por lo que puedan hacer con Sparrow. O sea, Sparrow es una... Tú sigues sufriendo por Sparrow. Güey, Sparrow es una chingonería. Y me preocupa mucho que lo vayan a dejar morir, cabrón. O sea... No sé, no sé. No, yo creo que Sparrow sí. Lo van a convertir en... En el Gmail app, güey. Pues sí, no sé. Está cabrón, güey. Pero bueno. En fin, pues ahí queda la mención. Realmente es una mención. Google compra Snapseed. Y seguramente pronto en nuestros dispositivos de iOS estaremos disfrutando de la interacción en esta red social de fotografía. Amigo, la... Que seguramente la única ventaja es que la vas a poder conectar con Google Plus, con todo tu... Ah, ya, güey. Tu ecosistema Google. El hecho de estar... El otro día estaba justamente en esta polémica. El hecho de estar en el ecosistema Google ya no es un beneficio, güey. Ya es una simbiosis, cabrón. O sea, el hecho de que estés de alguna manera con alguna web app, dentro del ecosistema Google, es prácticamente algo que consigue Google casi casi con brujería, cabrón. Entonces, pues bueno. Amigo, vámonos con la última nota que ustedes sugirieron y votaron. Que es una nota curiosa. Creo que vamos a adelantar la nota curiosa del programa. Amigo, hemos dicho que esta generación tiene pocos iconos jóvenes de la tecnología. Y Mark Zuckerberg ya es tan mainstream que es de mal gusto. Es como... Ya se convirtió en el Bill Gates de nuestra generación. Después de la película creo que ya prácticamente el 70% del mundo lo conoce. Es más, güey, yo creo que la película está tan bien hecha y la película es tan buena que le dio un poquito como de... No sé, güey. Le dio un poquito de... Le dio un hype a su... Le dio hype, pero también lo dignificó bastante, güey. O sea, si la película hace que pienses en algo... O sea, la película está... ¿Cómo está de chingón? Que de no soy un culero de mierda. ¿Cómo está de chingón a la película, güey? Que dignifica el nombre de Mark Zuckerberg. Y de hecho, te hace pensar en algún momento estúpido de la película. Te hace pensar que ser Mark Zuckerberg es cool. ¿No? Este... En fin, pues Mark Zuckerberg es un ícono... No pase por esa etapa. Es un ícono de esta generación. Yo creo que es un ícono aburrido. Como lo puede haber sido Bill Gates en nuestra generación. Y en algunas ocasiones... No es que con menos hype todo el mundo. No, yo creo que con más. O sea, yo ahí sí creo que... Güey, lo que fue Bill Gates en los inicios de Microsoft hasta el... O sea, Bill Gates... ¿Hasta su retiro o no? No, no, no. Bill Gates vino a ser famoso después de Windows 95. O sea, todo lo que fue desde la fundación de Windows... Digo, desde la fundación de Microsoft hasta Windows... Hasta antes del lanzamiento de Windows 95... Este... Pues era un personaje totalmente... Sí, líder, empresarial, innovador, bla, bla... Pero underground. O sea, lo conocían en un micronicho. Vaya, me refiero a que... ¿Cuántos años tiene Facebook? ¿Y cuántos años tenía Bill Gates cuando se hizo realmente popularmente famoso? O sea, Microsoft ya tenía 18 años de existir. Y de repente sale Windows 95, las acciones de Microsoft suben, se multiplican 16 veces más o algo así me parece... Y de repente un día amanece Bill Gates en 1995 y se da cuenta que es el hombre más rico en la historia de la humanidad. Y a partir de ahí empieza a romper los récords y a partir de ahí empieza a romper los récords y todo. Entonces Bill Gates creo que se convierte en Bill Gates más por los datos de Bill Gates que por Bill Gates. Esa persona es una persona carismática. Ajá. Y aquí en Facebook creo que hay... Es que Mark Zuckerberg tampoco es carismático. No, por eso, pero es que... O sea, Mark Zuckerberg se da a odiar. Mark Zuckerberg es una personalidad creo yo a tal grado que lo conociste primero por ser un nerdo inadaptado. Que de hecho a mí su... O sea, el hecho de cómo es él inadaptado socialmente no me cae tan mal, güey. De hecho, francamente creo que algo que me gusta de Mark Zuckerberg... Es justamente... Del personaje. Del personaje de Mark Zuckerberg es justamente estas excentricidades que tiene luego en las entrevistas. Este... Y aquí es donde vamos a regalar el Karspersky Labs 2012. O sea, llegar con gorra y chanclas es la onda. Así es. De una ciudadera de... Aquí es donde vamos a regalar el Karspersky Labs 2012. Ustedes están viendo esto en iTunes, a través de iTunes en el podcast o en la página de la daga.com. La primera persona que nos envíe al correo de Extended Big es... ¿Cuándo vamos a repetir en este momento? Ay, güey, lo están viendo grabado. Pueden hacerlo en este momento y regresarse. Está bien. Es podcast arroba... La primera persona que nos mande una foto, una imagen de Mark Zuckerberg siendo ridiculizado. Digo, por favor, nada más hagan una búsqueda de imágenes en Google, busquen Mark Zuckerberg, búsqueda de imágenes en Google y les van a aparecer millones de imágenes de Mark Zuckerberg siendo ridiculizado. La primera persona que nos mande a podcast... Y va a ser la foto que aparecerá en el siguiente... Ah, exacto. La persona que nos mande la fotografía de Mark Zuckerberg chistosa o siendo ridiculizado a podcast arroba la daga.com, el primer mail que recibamos. Se lleva gratis... Bueno, se lleva de regalo gratis. Se lleva de regalo este... Yo me estoy burlando de los comerciales de una estación de radio. Y me llevé gratis un regalo. Así de, güey. Sí, se me salió y me llevé gratis un regalo. Se van a llevar de regalo, se van a ganar este Kaspersky Lab Internet Security 2012, cortesía de nuestros amigos de Kaspersky. Y solo tienen que pagar $7.99. Solo tienen que pagar $7.99. Bueno, ojo, sí, vaya, si viven en la Ciudad de México, pues tendrán que pasar... En la zona metropolitana o Ciudad de México tendrán que pasar a recogerlo a la bonita zona de la Colonia Condesa. Y los que vivan en el interior de la República, pues tendrán que hacerse responsables por su envío. Pero bueno, aquí está. Creo que es una buena promoción. Repito el concurso, amigo. La primera persona que nos envía una fotografía chistosa sobre Mark Zuckerberg al correo podcast. Hasta arrobaladaga.com recibirá de regalo este Kaspersky Labs de, como decía, del programa 144 de Extendedly Podcast. Y aquí se acaba. Les dije que iba a ser random y en un momento random del programa, pues ahí está. Este, amigo, entonces, pues bueno, hablando de Mark Zuckerberg, de su figura, si es icónica. Claro que es icónica, si es entretenida o no. Pero, pues, volvemos a la discusión que hemos tenido muchas veces en este programa. Ok, si Mark Zuckerberg es el sucesor de la iconografía representativa de Bill Gates, ¿quién es el sucesor representativo de Steve Jobs? No, yo... No, no creo que Jack Dorsey... Güey, estoy de acuerdo. No, es que... ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando se hace la pregunta, o sea, se pierde el contexto de la pregunta. No te estoy diciendo quién se compara a Steve Jobs. O... O sea, una cosa muy, muy, muy distinta sería decir, bueno, a ver, ¿quién se compara a Steve Jobs hoy en día? ¿Y sabes cuál es el problema? Que cuando hablas de Mark Zuckerberg... Es más, pues sería más el Jeff Bezos que Jack Dorsey. No, güey, pero Jeff Bezos no es mainstream, cabrón. Es más, Jeff Bezos me cae muy bien, güey, pero trata de ser mainstream y no lo logra. Y sin embargo, Jack Dorsey es así de... Voy a Inglaterra. Ah, me habló Harry y me habló... ¿Cómo se llama? Pinche príncipe de Inglaterra. Me habló Harry y me habló William, que vaya a jugar polo con ellos, ¿no? Y los príncipes de Inglaterra se mueren de ganas por tomarse una foto con Jack Dorsey, güey. O sea, tiene ese carisma que tenía Steve Jobs de rodearse de personalidades pop y ser deseado de alguna manera como una figura... Deseado. ...como una figura pública. Y desgraciadamente creo que cuando habla uno de sucesores... Ojo, es muy distinto. Pero al haber sido a Google, yo creo que se va a apagar mucho, güey. ¿Cómo? Al haber sido a Google, yo creo que su figura pública se opaca mucho. No sé, cabrón, porque sigue gobernando Twitter, sigue estando detrás de Square... ¿Y Meek ya se fue a la mano? No, güey, pero estamos hablando de dos personas diferentes, cabrón. Con razón, perdón. No, no, no. Sí, 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 él nada más estaba con Square. Sí, de hecho, te entendí irse a Google. No se está yendo a Google, güey. No, él está en Google trabajando, güey. No, 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 le estás confundiendo con Kevin Rose, cabrón. ¿Qué puedo decir con Kevin Rose? Kevin Rose, fundador de Dick, fue contratado por Google y desde hace tres meses la noticia fue que Kevin Rose se fue con Google. Y efectivamente, Kevin Rose está participando en una división de Google que se llama Google Ventures, que son para fomentar emprendedores y todo. Y efectivamente, un poco la imagen de Kevin Rose fue así como, te vendiste, ¿no? Pero, pues, la neta, vaya, Kevin Rose es un pinche visionario gigante, güey. Inventor de esto, güey. O sea, Kevin Rose, así, period, inventó esto, güey. El podcast de Sofá. Y, bueno, Jack Dorsey, justamente esa es la nota. Yo por eso me confundí, güey, porque lo que habla la nota es que Jack Dorsey, hubo una entrevista en el Reino Unido que otorga Jack Dorsey a un medio allá en la tierra de God Save the Queen, donde en la entrevista Jack Dorsey confiesa algo muy cabrón. Jack Dorsey confiesa que su primer trabajo de la vida fue para una división de Google, pero que consiguió ese trabajo hackeando un servidor de correo electrónico. Entonces, se empieza a hacer un boom en Internet, se empieza a viralizar la noticia. Realmente lo hackeó porque encontró un backdoor y lo único que hizo fue venderse de, bueno, encontré el backdoor en tu servidor, yo lo arreglo. Al final, güey, consiguió su primera chamba de una manera cool, cabrón. O sea, no fue la primera chamba de Jeff Bezos de, ah, es que yo primero trabajé en un almacén y ahí aprendí logística. Entonces, como aprendí logística, me certificaron en Six Sigma y después se me ocurrió tener la tienda más grande del mundo. No, aquí el rockstar, güey, la personalidad, el cabrón que desayuna todos los días con Aston Kochel y con Justin Timberlake, cabrón, es Jack Dorsey. Y Jack Dorsey te está diciendo, por cierto, mi primer trabajo lo conseguí hackeando un servidor de correo para una división de Google. Y, güey, la neta es que ni a putazos Jack Dorsey se iría ahorita contratado, creo yo, no se iría ni a putazos contratado por una división de Google, ¿no? Entonces, pues nada, es como que parte de la personalidad y de la figura pública de Jack Dorsey. ¿Qué opinión te merece? Así troleana de, meh, creo que te pude más llegar negativamente por el lado de compararlo con Steve Jobs, que no lo estoy comparando con Steve Jobs. Y por eso hubo un troleo automático de la nota, güey. No, o sea, se me hace un dato curioso, o sea, conseguí mi primer trabajo que quiero. Pero, güey, no hay líderes hoy en día. Vaya, ok, Mark Zuckerberg, lo que quieras, el nuevo Microsoft, Facebook es el nuevo Microsoft, todos lo estamos usando, todo el mundo está en Facebook. ¿Cuál es la parte alternativa? ¿Cuál es la parte underground? ¿Cuál es la parte que está dejando realmente una huella en el mundo? O sea, yo siento que esa guerra, a mí sí me emociona, güey, la neta sí, güey, a mí sí me emociona mucho. Es más, güey, mucha gente, el otro día me dijo ahí, pero es que Twitter no es competencia de Facebook, por eso, cabrón, en el 92, en el 95, en el 98, Mac no era competencia de Microsoft. O sea, estaban en ligas totalmente aparte, y eso era parte del encanto de Apple, güey. Apple era chiquito, Apple era para un nicho de personas, Apple era de este tamaño, güey. De verdad, cabrón, Apple era de este tamaño, y Microsoft era de este tamaño, y hoy en día, Facebook es de este tamaño, y Twitter es de este tamaño. Pero no pierde ese don cool, Twitter, te decía, yo creo que realmente el momento que vivía Microsoft contra Apple durante esa década de guerra, tal vez, si bien no tienen una guerra declarada, Facebook y Twitter, socialmente, en términos de preferencia, de lo que significa Twitter hoy en día, de lo que significa Facebook hoy en día, el buen gusto, el mal gusto, la calidad de información contra la cantidad de información, el tipo de usuario contra el tipo de usuario de Facebook, este... Y en este caso, al final, el líder de Facebook contra el líder de Twitter, yo francamente, hoy en día, cuando comparas empresas de social media, en este caso, Facebook y Twitter, es la comparativa, de nuevo, comparativa icónica, no comparativa directa, la comparativa icónica más cercana que encuentro entre Microsoft y Apple, Bill Gates, Steve Jobs, hoy en día, Facebook, Twitter, Zuckerberg, Dorsey, y, pues, Dorsey tiene este dato chistoso que lo hace... Es así como que, güey, ¿hay algo que no sea cool en la vida de Jack Dorsey? O sea, ¿es cool ganarte como el trabajo hackear un servidor? Al menos esa fue la expectativa que levantó, güey. No quisiera meterme en el... Es que también siento, güey, que ahí hay un poquito de visión ingenieril, güey, así de... Es que cualquiera hackea un servidor, o es que hackear realmente descubrió un backdoor. Lo que me digas, güey, o sea... A lo que voy es que el güey está demostrando que nunca fue un Godínez, cabrón, y que realmente, güey, este... Es que dices, güey, es que yo conozco 800 cabrones que pudieron haber hackeado un servidor de esa manera. Pues sí, güey, pero esos 800 cabrones son güeyes que me está sangrando la nariz, no encuentro mis lentes de contacto. Y Jack Dorsey es un cabrón que ahorita se puede ir y ligar a Mila Kunis o a Natalie Portman, cabrón, y andar con ellas, güey. Es más, creo que anda con, no, este... Alicia Milano, güey. Anda con Alicia Milano, cabrón, no mames, o sea... Este güey es cool, cabrón. Y al final terminas así de... Bueno, ¿y a qué te dedicas, pinche güey, que eres cool 100%? Ah, inventé una madre que se llama Twitter y sirve para hacer revoluciones sociales y para que Irán busque su independencia, ¿no? O sea, y por otro lado tienes a Mark Zuckerberg así de... Inventé la red social más grande. Nunca había habido mil millones de gentes... De gentes, cabrón. Nunca es... Nunca había habido mil millones de personas unidas en nada. Y yo las uní. Y es la cosa más bestial de la historia de la humanidad. Y sirve para jugar Farmville. Y mandar cadenas de oración, ¿no? Y por otro lado, Jack Dorsey puede decir así de... Bueno, en lo que este ñoño hacía eso, yo me estaba tirando a Alicia Milano y se me ocurrió Twitter, que genera revoluciones sociales, ¿no? Yo soy 132, pero 132 de los presos que se escaparon el otro día allá en la cárcel de no sé dónde, güey. Es una bandera muy desgastada, güey. El otro día pasé por una escuela, creo que era, güey. Tenían ahí su... Este... Pancarta de yo soy 132. Pero creo que no entienden que el gatito es hashtag y no número. Porque decía yo soy gatito 132. O sea, número 132. Así de... Ok, vamos bien. Ahí está el reo 132 que se escapó. En fin, este... Sí, no, no, no. Esto es más, güey. Yo creo que el fenómeno de yo soy 132 demuestra que en nuestro... En nuestro país, República Banana, el sentido aspiracional de lo que sea sigue siendo predominante, güey. O sea, aquí en México... Es que yo soy como los de la Nahuac. Ibero, güey. Ah, pero los del Ibero y entonces ya soy 132, aunque en mi boca estén en huella. Güey, pero ¿te acuerdas que ya había pasado? Digo, es que de verdad la gente no tiene memoria, güey. Las elecciones pasadas, ¿te acuerdas que el pedo era así de... Hola. Yo soy un pinche rockero ganador que vive en la Condesa en un depa de poca madre que ustedes jamás van a poder comprar. Y... No mames, no dejes de votar. Tu rock es votar. Ya no me acordaba de ese campo. No te acuerdas, güey. No, ahorita que la mencionaste, güey, pero ya... Era un mal recuerdo que había borrado de mi... Güey, ahí está, tu pinche yo soy 132, güey. Ahora fue así de... Hola, somos alumnos de la Ibero y aquí está mi credencial, ¿no? Y de repente fue así de... Hola, soy alumno del CCHS Betis 32 y aquí está mi credencial. O sea, y se desvirtuó por completo el pedo filosófico de la campaña. Si es que en algún momento hubo una ideología correcta, este... Se desvirtuó al grado... Güey, ese güey ya estaba diciendo que lo generó como una marca. Yo no creo que en un principio lo hayan pensado completamente como una marca ni nada. No, mira, y no quiero desvirtuar... Ojo, güey, digo, no me quiero meter en el tema porque es bien sensible y más ahorita como está en nuestro país, sigue siendo un tema sensible, pero sí me gustaría dar una opinión muy general, güey. O sea, yo no estoy en contra del movimiento, lo que surgió en aquella ocasión en la Nahuac, digo en la Nahuac, en la Ibero, esos primeros videos de Peña Nieto siendo abuchado y... Sí, y... Su idea del debate barato. Güey, yo a lo que voy es... Ah, no, espérame, no he llegado ahí, güey. O sea, yo estoy hablando de ese primer día donde surge todo el movimiento, utiliza las redes sociales de una manera chingona para esparcir la noticia y todo, pero recuerden que hay un momento en el que como que se les pasa la mano. Y no nada más lo están cuestionando, no nada más lo están abuchando, sino que dentro del campus de la Ibero, Peña Nieto empieza a ser perseguido, güey. Y lo tienes que sacar medio con seguridad, medio como que ya vámonos. Y se les pasó un poquito la mano, la verdad. Y a partir de ahí, los mismos alumnos de la Ibero están conscientes de que hubo gente, hubo alumnos o no alumnos, que se les pasó la mano con la protesta. Entonces, lo que hacen es que en la noche de ese día, se suben a YouTube unos videos donde dicen, a ver, güey, no éramos 10 personas, no éramos bla, 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 éramos un chingo, ¿no? Y por ahí hay un dato oficial de Televisa donde dice que había 131 revoltosos y empiezan a decir los chavos de la Ibero, ni madres, güey, éramos más, yo soy el 132, ¿no? Luego salía otro video de otro chavo enseñando su credencial, ah, sí, somos 131, pues no, güey, yo soy 132, y yo soy 132. De tal manera que dos horas después, René Pérez de Calle 13 pone en su Twitter, yo también soy 132, güey. Y se hace una cosa padre, con ideología, con filosofía, cabrón, con un movimiento que te lo juro que yo por las primeras 24 horas pensé que iba a ser auténtico. Y de repente así de, vamos a secuestrar unos Ruta 100 y vamos a pintarrajear las paredes y vamos a... Ay, güey, no, no, no. Vamos a hacer plantones afuera de la sesión de Televisa. Ay, no, 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 de verdad. Todas esas historias. Todas esas historias de terror, güey, que la neta ya ahorita ya son de pena y de lástima, no sé. Este, y lo peor que les pudo haber pasado es que el mayor escape en la historia del sistema penitenciario en México y se escapan 132 reos, güey. Entonces, este, bueno, fue lo peor que le pudo haber pasado a la marca. En fin, ya sé que me van a trolear horrible por todo lo que estuvimos hablando ahorita del movimiento. Era un tema que habíamos invitado. Jack Dorsey es un chingón. Ya, ahí queda la nota. Amigos, vamos a hablar ya más de temas que nos apetecen. Vamos a hablar del iOS 6.0 que salió esta semana, güey. Bueno, la semana pasada, güey. La semana pasada, es correcto. ¿Qué pedo, güey? Es bonito, las nuevas funciones son jugueteables, odio mapas. Ok, no voy a regresar a ver mis comentarios, sigue hablando, Fernando. No, no odias mapas. La verdad es que... Ahí te va, güey. Te lo voy a poner así porque estoy, ya estoy hasta la madre de todos los pinches trolls que han estado trolleando en internet sobre mapas. Ahí te va, güey. ¿Odias mapas? Sí. Te voy a dar un consejo. Apréndelo a usar, güey. Es la herramienta más chingona en todos los updates de iOS. Así te lo pongo, güey. ¡Bum! Lo dije, güey. Ahí está, cabrón. Es que, neta, güey. Espérame. ¿Quién fue el primero que trolleó el iPhone 5? Yo, cabrón. ¿Quién fue el primero que trolleó el iOS, güey? Yo, cabrón. Pero, algo que me imputa es que la gente empiece a hablar nada más por hablar, güey. Todo un día de mi vida lo dediqué, que yo sabía que todo ese día iba a andar en la calle y, puta, güey, tuve que manejar, digo, para los que conozcan la Ciudad de México, tuve que manejar de mi casa a Polanco, de Polanco a la Condesa, de la Condesa a Xochimilco, de Xochimilco a Cabeza de Juárez y de Cabeza de Juárez regresar a la Condesa. Y todo, güey, lo pude hacer evitando en el tráfico, siguiendo las rutas de Google, digo, de Apple Maps. Son una chinguanería, güey. Yo no entiendo, de verdad. Me he topado con gente en Twitter y en Facebook que dice, es que es una mierda, no tiene Street View. Pues claro que no tiene Street View, güey. A ver, ¿cuál fue la parte que no entendieron de esta mamada? No es Google Maps. Google Maps la estamos desinstalando. Si ustedes quieren utilizar Google Maps, entren al puto navegador y pongan maps.google.com y utilicen Google Maps. Y Google ya anunció que va a lanzar una aplicación. Perfecto, güey. Pues cuando salga la aplicación, la descargas, seguramente va a ser una aplicación gratis. El negocio de Google no es vender aplicaciones. El negocio de Google es brindarte servicios web. Entonces seguramente va a estar poca madre la aplicación de Google Maps. Maps de Apple no es Google Maps. Eso me queda claro. Pero por primera vez en la historia, yo estoy ocupando mi teléfono todos los días que me meto a mi coño. Pongo mi teléfono así en la basecita. Decide, espérame, aparte con la integración con Siri, está de huevos, güey. O sea, yo sé, te lo juro que ha sido así, no sé. Voy a SAE, ¿no? Siri. Traza la ruta a José Vasconcelos, número 184, Colonia Condesa, México DF. Calculando la ruta. Salvador, he encontrado tres rutas posibles. ¿Cuál quieres usar? La que quieras, pinche teléfono inteligente, güey. Y te traza la ruta con el menor tráfego. Pero al final es así como que, ¡ah! Magia negra. No, güey. El tráfico no te lo está indicando ya, güey. A mí sí, güey. Ojo, eh. Solamente indica tráfico de avenidas principales. O sea, sí, efectivamente, si tu ruta incluye callejonear por la Condesa o por la del Valle, te va a mandar a la chingada. Pero a mí sí me ha puesto tráfico sobre periférico. Además, bueno, tú estás hablando de la diferencia de integración con otras cosas. Pero si tienes 3G o 4, mapas no llega a lo que hace 4S o 5, güey. También ese es un problema. Bueno, pero, ok. Pero de ahí a decir, ¡ah, por la cagó! No, ya nadie va a comprar el iPhone y pinche mapas. Es una mierda. O sea, mapas no me gustan, güey. Y me caga el pinche... Ok, güey, lo pasaron hasta en The Verge cuando sacan así de, ¡ah, qué chistoso está que encontramos un error! Miren cómo falla Maps de Apple y cómo se ve el Golden Gate. Y el pinche Golden Gate se ve todo hecho mierda, ¿no? Güey. A ver, güey. A ver, güey. Renderearon todo puto Estados Unidos, cabrón. Ok, se les fue el puente Golden Gate. Pinche error. Encabronante, güey. Les voy a recomendar que hagan un experimento. Agarren su iPad, papacitos. Agarren su iPad, métanse a Maps de Google y pónganle Nueva York. Bueno, pónganlo en inglés. New York. Pónganle Buscar. Entren a Manhattan y pídanle la vista 3D de edificios. No, mames, güey. O sea, te lo juro, cabrón, que es una de las imágenes más impactantes que he visto en mi iPad desde que salió el iPad, güey. ¿No? Entonces, te lo juro que yo estaba como idiota así moviéndole a Mapas así de, güey, no mames, Apple lo hizo de nuevo, güey. Así lo hizo de nuevo. Ahora voy a ver qué están diciendo mis amigos en Facebook y todo el mundo. ¿Ya vieron Mapas? Mapas es una mierda. Apple la cagó. Apple la cagó. Mapas es una mierda. El turn-by-turn navigation no sirve. No mames, güey. No lo sabes usar, cabrón, porque si dejas de manejar Maps de Apple como Google Maps, que creo que ese es el problema principal, la gente se mete a Mapas de Apple y dice... No están los íconos donde estaban. De hecho, sí está muy parecida, güey, la distribución. Además, güey, de que está muy parecida. Pero, güey, neta, el turn-by-turn navigation no te prendió, cabrón. Lo que pasa es que no funciona en el S. Digo, en el 4. Ah. Ah. Bueno. Ah, bueno, ya entendí a todos. Perdón. No, güey. El 3 es que ese... De hecho, yo postié por ahí una tabla de cuál es lo que iba a funcionar para cada... Para cada dispositivo iOS y no funciona. Güey, yo tuve que ir a dejar, este, ahora en la semana, así de, ya sabes, ¿no? Así de historia de terror de... Sí, por favor, pase a dejar su factura con un despacho de contadores que está en la colonia... Y así de... En la colonia del Valle, entre Chicoténcal y bla, 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 y tiene que pasar entre las 2 y las 4 de la tarde. Te lo juro que fue así de... Así de... ¡De horror! No mames, me voy a entrar a la del Valle a las 2 de la tarde. A estas calles, a la hora de las escuelas, a la hora de las mamás con la Wistar y con la pinche minivana ahí en la del Valle. Que me voy a volver loco, cabrón. Así tal cual, te lo juro. O sea, perdón, pero es que a mí sí se me hizo bien del futuro, güey. Sí, sácame de aquí, cabrón. Inmediatamente así de, Salvador, en 30 metros vas a doblar a la izquierda, en 10 metros vas a doblar a la derecha, ya te saqué a la avenida, puto. O, ah, gracias, sí, no, así hasta le agradeces que te haya dicho, puto, güey. ¿Le pusiste, güey, que tu alias era puto? No, sí. Chicot, puto. No, güey. Realmente, te lo juro que yo sí, son de esas cosas que digo, güey, ya, cabrón, ya, ya, dejen de trolearlo, güey. Además, es que el problema es que no está disponible igual para todas las versiones, güey. Ahí sí es de esas cosas que luego siento que no es gap de a lo mejor del procesador, de la memoria, sino sí es de queremos que te compras el que sigue. No, güey, yo la verdad, bueno, ahorita que me, fíjate que no lo había pensado. Ahorita que me lo estás diciendo así de, güey, es que no jala si no es con el 4S, como que fue así de, ah, claro, güey, tú sí. Y la verdad, está tan cabrón, güey, que neta me queda claro. Es más, reitero ahora, y ahora siento que el diálogo en internet se basó en, ya vieron, ya vieron Maps, les quedo de la verdad. Y siento que están obviando un chorro de cosas que también están bien chingonas. ¿Sabes qué me encanta ahora? Me encanta ahora subirme a mi coche y ahora, güey, ahora sí ya sirve Siri. O sea, todos esos comerciales que nos prometió Apple de, es que Siri es el, bueno, el iPhone es el teléfono del futuro gracias a Siri, hoy en día ya lo puedo hacer, güey. Hoy en las mañanas me subo a mi coche, pongo esta madre en la base, Siri, lee mis citas de hoy. Salvador, tus citas del día de hoy tienes una junta hasta ahora, una junta hasta ahora, una junta hasta ahora. Gracias. Gracias, envía mensaje de texto a Jorge Hoyos. Envío mensaje de texto a Jorge Hoyos. ¿Móvil? ¿Casa? A su móvil. Ah, ok. Salvador, dime el mensaje. Este, dile que me marque en 30 minutos. Güey, escribir con la voz. Te lo juro que hay veces que digo, a ver, no, esto no me lo va a detectar así de... Este, ¿qué te contestaron los del servicio de soporte técnico del Fortinet? Güey. Y hasta me pone el güey con W, capo. O sea, perdón, pero yo sí estoy impresionado. Yo sí creo que... El otro día que estuvimos haciendo pruebas de, este, se me antoja, ¿qué? ¿Un McDonald's? ¿Te contestó? Contestó bastante bien. ¿Qué más le pedimos? Este, queremos ver TED. ¿Tienes tu cargador? No. Ah, entonces, perdón, tengo una emergencia. Pero sí, sigue hablando porque, a ver, ok, Maps, ya te expresé mi opinión y, perdón, a lo mejor... ¿Sabes qué función? Pero, espérame, güey, pero me gustaría, me gustaría que terminara la idea porque te interrumpí y todo. ¿Por qué te caga Maps, güey? O sea, ¿qué fue lo malo de Maps? Que no es Google Maps. No, ¿sabes? Bueno, extraño mucho el Street View, pero lo que me caga de Maps es que no puedo usar las funciones. O sea, creo que esa es la parte que me cago de Maps, así de que... Todo lo que yo esperaba de Maps, así de, ah, quiero usar Turnbull 10, no está disponible en tu teléfono. Quiero usar el... No está disponible en tu teléfono, así de puta. O sea, nada está disponible. Creo que eso fue lo que más me cago. La verdad, a lo mejor sí está bien chingón para Estados Unidos, güey. Pero para México no hay vistas en 3D. Güey, para México, hoy en día Maps de Apple está más chingón que cualquier pinche GPS que va así. Así de señor ingeniero con tu multitud en el cinturón. De todos esos kiosquitos que hay, güey, así en este... Ya sabes, güey, el kiosquito de... Es que te digo, no me muestra el tráfico. Yo también estaba... Está activado tráfico, sí. Bueno, yo lo he estado utilizando toda la semana, güey. Solamente, solamente hubo un día que la regó cañón. Venía yo, este... Sobre el periférico. Y venía de sur a norte. Y pues venías de cuenta a... Acá a la condesa, ¿no? Y le digo, a ver, sí, trázame la ruta. Y de repente fue así de... Y de repente fue así de... Salvador, orillate a la derecha y toma la lateral de periférico Boulevard Ruiz Cortines. O sea, periférico, ¿no? Entonces yo así de... O sea, te lo juro que fue así de... ¿Segura? Bueno, tú mandas. Entonces me orillo y me salgo a la lateral. Así de... Sigue 5.38 kilómetros por la lateral hasta que encuentres el segundo piso del periférico. Ah, estás pendej, me volví a meter a periférico, güey, ¿eh? Pero te lo juro que me salía a la lateral porque me había dicho que me salía a la lateral. Porque, pues yo supongo que por la... Yo supongo que por la predicción de tráfico, dijo, este güey va a llegar más rápido por la lateral que por periférico. Y periférico estaba vacío, güey. O sea, pincha autopista para llegar al segundo piso y esta cosa me mandó por la lateral. O sea, tampoco es perfecto. Pero, francamente, creo que vale más la pena que cualquier GPS que esté en... Ya sabes, ahí vendiendo... Tu TomTom, este... El de Rayo Shaq. Ojo, esta madre está por TomTom, güey. Entonces, qué chingados, cabrón. No sé, güey. Yo sí, la verdad, ya llegó un momento en el que... Dije, bueno, ya hasta me estoy peleando y ni siquiera recibo comisión por parte de Apple, güey. Pero... Pero sí... Sí siento que hubo una campaña de desprestigio en contra de Maps que no necesariamente era la correcta, güey. Creo que fue realmente que todo el mundo lo quiso comparar, güey. Y no es igual. Pero creo que la experiencia difiere mucho de la versión de iPhone que tengas. O de la versión de iPad que tengas. Bueno, la verdad es que yo desconocí esto que me dijiste, güey. Te lo juro que yo dije que me dijiste, pero es que no jalen todos los dos. Ah, perdón, ¿no? O sea, tipo así como que... Sí. Está bien chingón en todo. Entonces, tiene razón, güey. El turn-by-turn navigation, el 3D building y todo esto jala en procesadores A5. Entonces, para tener un procesador A5, pues tienes que tener o un iPhone 4S o un de new iPad. De new iPad. Entonces, bueno, aquellos que tengan estos dispositivos, pues van a poder disfrutar de esta nueva aplicación de Maps que sí está, la verdad, yo se las recomiendo. Está bien chingón. Otras cosas que me gustaron de iOS 6.0, güey. La integración con Facebook ahora, si es simple, es cabrón. La herramienta de editado me tiene impresionado, güey. O sea, no estoy escribiendo ya mis mensajes, no estoy escribiendo mis correos electrónicos. Los estoy hablando. Y aunque parece de ciencia ficción y aunque parece de... Ah, pues sí. Sí, también está, sí, también está muy, muy, muy cabrón, güey. Y, pues no sé, sí, sí, la verdad me tiene, me tiene muy contento, güey. Sobre todo porque siento que Apple lo hace de nuevo y con la madurez que tiene el sistema operativo. Hace una actualización del sistema operativo y te tiene otra vez como un imis y otra así de Ay, parece que traigo un teléfono nuevo, ¿no? Y con la Android es así de Google sacó una nueva versión de Android. Ay, mi pinche celular no lo puedo. Tengo que comprar otro. Tengo que comprar otro pinche celular. O, ay, Telcel no me deja actualizarlo, lo tengo que hackear. O, ay, es que si lo hackeo ya pierdo esto y esto y esto y esto. Y, pues, ese es el tipo de cosas que siento que, pues, son parte de las propiedades de tener un sistema operativo tan, tan maduro y tan estable como lo es. La verdad, la verdad es que lo, de lo que más se ve, o sea, es un sistema muy maduro que va integrando más funcionalidades, unas muy buenas. Ya probaste el no molestar. Está bueno. Está bueno. Ya probaste el de la llamada. Cuando te entra una llamada que tienes la opción de predefinir un mensaje y que... Ah, sí, sí, sí. O sea, cuando quieres mandar a la chingada a alguien así de Ah, no te puedo contestar en este momento, ¿no? Sí, sí, está muy bueno. Está muy bueno. Güey, bueno. Uno de mis principales traumas. Panorama, cabrón. Ah, las fotos. ¿Viste la foto que saqué del Villar Malafama? ¿La viste? No. No, nada más, güey. O sea, la verdad, este... Ah, esta madre se le acabó la batería por estar conectados, pero ahorita te enseño la fotografía. O sea, fui a jugar Villar ahí al Malafama, famoso Villar ahí en la Condesa, este... Y saqué una foto del panorama de todo el lugar, o sea, realmente haciendo este movimiento y te queda una foto con una resolución bárbara, este... No sé, güey, está increíble el panorama, ¿eh? Panorama se los recomiendo ampliamente, que era una de las... Tomaste el stream de... Compartir streams. Sí, también. De fotos. ¿Qué? Ah, te diré, por ejemplo, esas son de las cosas así de... ¿Se acuerdan que tenían esta maravillosa función en... en... dotmac? Güey, o sea, los que llegaron a pagar una cuenta de 99 dólares al año de dotmac, tenían un foto stream... gratis, güey. Esa... Bueno, no gratis pagado. Otra de las cosas que he visto que a la gente no le gustó fue que cambia los colores, güey. A mí sí me gustó. Sí, también. A mí no se me hizo malo. Mucha gente se quejó del tecladito, güey. A mí me encantó eso. Yo estaba muy acostumbrado a saber tu teclado, a mí también se me hizo que... Estaba padre. Por ejemplo, algo que me gustó mucho, cambió bastante la interfase de iPod. La hicieron, obviamente, pues... Y esto son de esas obviedades, güey. La interfase de iPod cambió bastante. La hicieron como que muy metalizada. Y pues tiene una razón de ser, güey. Pues el nuevo iPhone... El nuevo iTunes. El nuevo iPhone, este... El nuevo iTunes, que sigue en este concepto metalizado. Botones metalizados, este... Una perilla de volumen metalizada. Pues a mí me gustó, güey. O sea, yo la verdad, en términos de diseño de interfase, yo lo único que les digo es, güey, que, really, vamos a criticar a Apple, el diseño de interfase. A mí me sabe que toda la gente, mi teléfono se llenó de... ¡Ya no está YouTube! ¿A dónde se fue el icono de YouTube? Bueno, pues es que también ahí tienes el pedo del usuario 1.0 y 2.0, ¿no? Así de medio te atiende y baja YouTube. Y YouTube es tu... YouTube es tu... La aplicación de YouTube... Como 15 días antes. Como 15 días antes, obviamente, Google se anticipó el hecho de que... Mucha gente va a actualizar iOS 6.0 y no va a encontrar YouTube, ¿no? Oye, pero una cosa que... Que por cierto está bien chingón a la aplicación de YouTube, ¿eh? Pero no está para iPad. Ah, no. Todavía no está para iPad. Esa fue así como de... ¡Híjole! Todavía no está para iPad. Pero, güey, neta. Yo también el otro día me quedé... Pero, neta, necesitan una aplicación de YouTube para el iPad. Pues, Chrome, güey. Hasta el mismo Safari, güey. La neta. Pues, sí, pero la gente está más acostumbrada a usar las apps que a usar las móvil apps. Güey, que hagan un web app. Bueno, no, ya. Dejémoslo así, güey. No, no, no compliques a la gente. Son dos dedazos, güey. Ya tienes... Bueno, en fin. Este... Pues, nada, amigo. Yo, la verdad, estoy bien contento con el iOS 6.0. Creo que es de esos upgrades que valen la pena, cabrón. Los iMessage... Ya se sincronizaron. Ya muy bien. De huevos, güey. De hecho, no sé si ya te pasó, pero ya te dice... Por ejemplo, alguien pasó con el celular de Betty, ¿no? Betty te está chateando desde esta cuenta de iTunes, que es su correo, ¿no? Pero esta cuenta de iTunes está relacionada con un teléfono celular. Con un teléfono celular. ¿Las quieres homogenizar? Sí, por Dios bendito, que es algo que había estado esperando desde hace meses. E inmediatamente las hace homogéneas. FaceTime también ya entran a la primera, porque no me pasaba mucho que el primer intento se quedaba conectando. Conectando. Que, por cierto, está para iPhone y para iPad, güey. Que está bien chingona. Otra cosa que también, por ejemplo, una queja que sí te pasó, güey. O sea, una queja que digo, bueno, todo es trolling, todo es mierda y realmente están equivocados. Pero una donde sí digo, bueno, aquí sí tienen la razón. Y ahora presentamos a ti el pasaporte. Ok, el pasaporte de aquí en México sirve para dos cosas. Para nada y para lo mismo, güey. Ya hemos hablado de eso, güey, que íbamos a traer por lo menos dos años en que empezará a funcionar bien aquí. O sea, si tío Slim no nos puede dar 4G para que ya traigan el iPhone 5, güey, pues menos va a haber, este... Que haya comercializado, o sea, a mí me encantaría, obviamente, me fascinaría poder llegar, este... Al restaurante y pagarte con un cupón que traigo en Passport, ¿no? O llegar al aeropuerto y en el aeropuerto que mi boleto venga en Passport. Entonces, está ya de huevos, pero estamos... Conciertos. Conciertos, güey. Bueno, te diré que el último concierto que fui, sí fue así de, este... Ah, no mames, no traigo el boleto. Lo dejamos en el coche y ya estamos aquí medio formados. Espérame, pero traigo el código QR en el celular. Y lo mostré y pasé, güey. O sea, realmente... O sea, sí estamos lejos, pero siento que es una cosa más de... El sentido más común del mundo. Una de esas cosas que nadie habló, güey, y mucho, es que ya salió la... La actualización... Este... 10.8.2 de... De... De Mutant Lion. De Mutant Lion. Y ya viene la integración con Facebook, güey. Que todo el mundo la esperábamos hasta octubre y Apple la saca como 15 días antes. Que también me parece correcto porque homogenizó la integración de Facebook en el iPad, la integración de Facebook en el iPhone y fue así como que, güey, neta, nos vamos a esperar hasta octubre para integrarlo en... Y luego ya ves que Apple dice octubre y es el 31 de octubre. También, pero a mí se me hizo lógico que lo adelantaran, güey, porque siento que ellos mismos sintieron así como que esa presión de, a ver, güey, ya está Facebook integrado seamless en iPhone, ya está integrado en iPad. Y todas las mejoras de iMesas llegaron para acá. Está bien chingón, güey. La verdad, la verdad estuvo muy chingón la última actualización. Pues nada, ahí está. Luego, la recomendación, pues no es recomendación, es una obviedad. Si usted tiene un dispositivo de iOS, tiene un iOS device, como se les conoce, tiene un iPod, Touch, tiene un iPhone, tiene un iPad, actualícelo al iOS 6.0. Y si nos escribe diciéndonos, ¿y dónde está el pinche ícono de YouTube? Por favor, deje de ver nuestro programa. Pero bueno, pues ahí lo tienes, amigo. Pues ahí queda la nota del iOS 6.0. Y vamos a terminar el programa del día de hoy, amigo, porque nos quedan escasos... Hablando de videojuegos. ...10 minutos hablando de videojuegos. Esta semana, Blizzard lanza a la venta en todo el mundo la expansión número 4 de World of Warcraft, titulado Mist of Pandaria. Su servidor estuvo en la presentación oficial del juego, que gracias, de verdad, se los agradezco mucho y ojalá las demás compañías de videojuegos empiecen a hacer esto de centralizar un poco más. Digo, si les encanta para todo copiar a los gringos y para todo copiar a los neoyorquinos, qué bueno que los empiecen a copiar en este tipo de cosas. No te dije, güey, pero la siguiente semana estoy invitado a la presentación oficial en México de Adobe Creative Suite CS6. Entonces, este, me llegó la invitación y fue así de, ay, en qué maldito hoyo del infierno de Santa Fe va a ser la presentación. En Polanco, en el Hotel W, puta, güey. Epic win, cabrón. O sea, es downtown. Y la presentación de... Yo ahora lo estoy usando, güey, y tiene cosas bien chingales. Legal, obviamente, güey. Ah, sí. Extraño porque todavía no sale a la venta, pero extraño. Es que lo compramos en Estados Unidos. Ah, claro, claro. Entonces, pues voy a estar ahí, güey, en la presentación de Adobe México del CS6. Este, y les daré reporte en el siguiente programa. Pero lo chistoso es que, este, también me llegó la invitación para la presentación aquí en México de, este, World of Warcraft, Mist of Pandaria. Igual fue así de, en qué maldito hoyo del infierno de Interlomas o de Santa Fe va a ser esta porquería. En el Game Rush de Pilares en la Colonia del Valle, yo así de, say what? Pero es una mini tienda, güey. No mames, güey, pues pusieron escenario, hubo banda tocando, pinche madre llena, hacía más no poder, con la gran facilidad del estacionamiento de la Comercia Mexicana, donde, ya sabes lo que nos pasó, o qué así. Otro recuerdo borrado. Borrado, ese recuerdo de la mente. Este, poca madre, güey. Sí, sí, sí. Bueno, un poquito, un poquito, y lo voy a decir con toda la, con toda la elegancia que me caracteriza. Este, el evento bien. El personal, híjole, sigue pasando aquí en Blizz, digo, aquí en México, que la gente que está involucrada en las relaciones públicas de los videojuegos, como que se sube a su tabiquito, güey, y se marean, güey. O sea, realmente, muy, ya sabes, güey, güey, así de, ah, es que todos trabajamos para Blizzard, güey, ya sabes, y como somos de Blizzard, y estamos en Blizzard, porque ya te dije que estamos en Blizzard, ¿no? Blizzard, Blizzard. Oye, ¿no sabes dónde hay un baño? Blizzard. No, neta, es que necesito hacer pipí, porque llevo dos años, por eso, Blizzard. Así de, sí, ok, güey. Entonces, sí, como que aquí en México todavía se les, se suben a su ladrillito y se marean. Güey, tú y yo hemos estado en, 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 conferencias de prensa de, de Electronic Arts y de, bueno, en, en game shows de, de este tipo, aquí en México, y la verdad es que son muy alineados, güey. O sea, me acuerdo mucho del año pasado que la gente de Game Time nos invitó al, al game show de, de, este, Electronic Arts. Decirle, güey, aquí está el control, juégalo. Oye, ¿y qué pedo? Ah, no, pues mira, va, se pretende que salga, o sea, abiertos al diálogo muy cabrón, muy alivianados, te invitan para invitarte una chela, este, ah, no sé, era un evento para los fans, ¿no? Están otros eventos como Devour, que por cierto ya, hoy me fueron a llevar ahí a un cine ensayo, mis invitaciones para Devour 2012, muchas gracias a Chinto y a todo su equipo, este, que son eventos súper accesibles. Güey, Devour, vamos a traer a, a Melik, que es un pinche diseñador de videojuegos de, que trabaja directamente para Microsoft en Xbox, y le mandamos el catering así de, güey, ¿qué necesitas para, porque, este, justamente Melik es, este, patrocinado, lo, lo vamos a traer por parte de México, o sea, para Devour, y fue así como que, güey, ¿cuál es tu pinche catering así? de qué, así de... La angosta, aguas de cierta marca, sí, güey, así de... Champaña de esta otra... ¿De qué Alpe Suizo tenemos que traer el agua para que te bañes, no? Y fue así de, no, 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 ¿cómo creen? Lo único que sí, pues, por favor, una tarde, que terminemos temprano o así, tengo muchas ganas de ir a cenar tacos. ¡Wow, güey! Y ese güey es un hipercabrón, güey. Pero aquí... ¿Como cuando quiere una torta de tamal? ¡Oh, ándale, güey! Yashujiro Fukushima, Fukushima-san, todos mis respetos del mundo, el quinto hombre más rico de Japón, y nos pidió una torta de tamal, güey, y se comió una torta de tamal, mientras platicaba con nosotros de cómo inventó Dragon Quest, y cómo fundó una pequeña empresa llamada Square Enix, y estaba ahí echándose una torta de tamal. Pero aquí hay los mexicanitos que andan ahí en relaciones públicas de, ¡Ah, es que toda esta bola de ñoños quiere comprar el videojuego que vende mi compañía! Tengo mis cinco minutos de poder, y además, lo más importante, lo más importante, me dieron un listón de credencial que dice Blizzard. ¡Puta, güey! ¡Puta, soy una especie de semidiós, cabrón! Entonces, gente de Blizzard México, que creo que ni existe realmente Blizzard México, es como una división ahí de relaciones públicas. Bájenle dos rayitas, bájenle un poquito de azurron popen, ¿no? Bueno, amigo, pues, Myst of Pandaria, hoy en día, nada más datos específicos, hay 10.3 millones de usuarios de World of Warcraft a nivel mundial. Nada más. El juego principal. Es el Robavidas número uno. Robavidas número uno. El juego salió nada más para que le echen cuentas en el 2003, y a la fecha sigue vigente. No, perdón, en el 2004. Y a la fecha sigue vigente. Hay tres expansiones previas a Myst of Pandaria. La primera expansión fue The Burning Crusade, después la segunda expansión fue Wrath of the Lich King. Estoy llorando que no tiene internet. Y la tercera expansión llegó en el 2010 con War of Warcraft, War of Warcraft, Cataclyphs, que, pues, introdujo algo que los fans de War of Warcraft estaban esperando de manera brutal, que eran los dragones, güey, o sea, esperaban poder jugar con dragones, y bueno, Cataclyphs los trajo. Y ahora Myst of Pandaria pues está presentando esta nueva raza, que son los Pandaram, este, pues son panditas, que, por cierto, está teniendo War of Warcraft, Myst of Pandaria, está teniendo un éxito brutal entre las chicas, como que siento que Blizzard le atinó mucho al segmento, y he platicado con varias mujeres que juegan videojuegos y muchas me han dicho así de ¡Ay! No sé ni de qué se trata War of Warcraft, pero... No están bien, pero quiero jugar con un pandita, y pues está cagado, güey, pero bueno, en fin, pues ahí tienen, Myst of Pandaria, ya está a la venta, lo pueden comprar en la página de Blizzard, que, por cierto, no sé si lo sientas igual que yo, güey, pero los juegos de Blizzard ya son así como que, esos juegos son así de, pues cómpralos en línea, güey, o sea, ya no vale mucho la pena, este, pues nada, ahí está en la página de Blizzard ya para que jueguen War of Warcraft, Myst of Pandaria, está en 799 pesos a la venta en México, y por último amigo, tú nos traes una reseña de un videojuego que también levantó mucha expectativa, y que yo la verdad, te soy franco, te envidio, este, pienso ir a este fin de semana a comprarlo, este, y tú ya lo traes ahí, la digital, no, güey, fíjate que sí, me sigue dando, no sé por qué le tengo reservas a, 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 tengo una tarjeta de 4 y una de 8, güey, la verdad, al PlayStation Network, sí me, sí me encantaría poder conseguir la 32 fácilmente aquí, güey, pero es así de, tienes la 32, llegas al Game Planet, tienes la 32, llegas, este, si me acompañas aquí atrás, a lo oscurito, este, vemos cómo nos arreglamos y te la conseguimos en dos semanas, así de, y bueno, ni te pares en una Sony Shop, cabrón, pues bueno, pero ya, porque nos quedan escasos 5 minutos, amigo, esta semana, eh, hace, ¿qué? ¿Dos días? ¿Hacaso? Dos días, tres días. Salió en la tarde, liberaron ya en, este, en la tienda, eh, el Sprout Little Big Planet versión PS Vita, que de hecho, este, tiene en la tienda, bueno, si tienen, el membresito, tiene un costo de 30, 35, 99, que junto, bueno, Sackboy, el personaje principal de PS, digo, de Little Big Planet, Sackboy, junto con Solid Snake, junto con Kratos, junto con, tres o cuatro personajes más, forman parte de, bueno, junto con, Blake de, de, este, Uncharted, este, Drake, perdón, de Uncharted, pues forman parte de estos 5 o 6 personajes, que son básicos, en las librerías de Sony, ¿no? Entonces, la verdad es que, ya llevaba mucho tiempo el PS Vita, en la calle a la venta, sin que hubiera un Little Big Planet, sin que estuviera Sackboy ahí, Sackboy, es uno de esos personajes, memorables, y súper queridos de las franquicias de PlayStation, y pues ahora ya está en el Vita, ¿no? Sí, la verdad, el juego tiene unos gráficos impresionantes, creo que, fue lo que te dije, creo que son los mejores gráficos que he visto en el sistema, me diste el, me diste el Vita, que de hecho, ahorita, ahorita acabando, que empieces tú un juego, una partida, para que veas, en la introducción, todo, muy, muy buenos gráficos, yo ahorita, en cuanto me diste tu Vita, y lo primero que hice fue, empezar a jugar, este, y ver los movimientos, ver las gráficas de, de la interacción de plataforma, para que a fin de cuentas, es un juego de plataforma, que parece estar en 2D, pero te puedes mover, sobre los planos, en, en los dos ejes, o sea, es una combinación interesante, y mucha gente no entiende, cómo es este, un juego de plataforma, hoy en día, tiene muy bien establecido, la parte de Touch, esa, mira, yo te diría que es, el primer juego, de PlayStation Vita, que siento que realmente, fue totalmente diseñado, para sacarle provecho, a la consola, toda la parte de Touch, está muy bien, tiene funcionalidades, con el, acelerómetro, y así como que desesperados, de bueno, y que más compro, para mi PS Vita, ya que salga algo, ya que salga algo, para PS Vita, creo que, creo que, ya viene, unos buenos tiempos, eh, viene, eh, Assassin's Creed, ya en octubre, noviembre está, Black Ops, también en octubre, no me acuerdo, si es en octubre, este, tipo, Smash Brothers, con los personajes, de Sony, que se van a sacar, no me llaman nada, wey, pero bueno, no, no, nunca he visto fan, de Smash Brothers, de ninguno de esos, pero, bueno, vienen un par de RPG, si son fan de los RPG, en octubre, hay, 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 hay un par de lanzamientos, interesantes de RPG, este, como que ya se empieza, a poner un poco más interesante, los juegos de Vita, para, para este último cuarto, wey, pues, es que ya, deben de ponerlo interesante, y ya se tardaron un poco, eh, arroba Rams en Twitter, el día de ayer, o antier posteó algo que decía, eh, de verdad, realmente tengo dos o tres meses, de no tocar mis consolas portátiles, de no tocar el 3DS, de no tocar el PS Vita, y, y, le decía yo, bueno, ok, está bien, acepto el comentario, acepto el comentario, pero, hace cuantos segundos, fue la última vez que tocaste un iPad o un iPhone, no, también hay, hay una serie de, robo de mercado, ¿no? Pero bueno, es que, amigos, se nos acabó el programa, para juegos, siguen sin ser lo mismo, claro, no, no, definitivamente, no, no tiene la, la, la experiencia, el new iPhone promete ya, tener, pero al final, sigue siendo un dispositivo, sin, sin palanquitas, amigos, y sin botoncitos, y creo que para juego, en específico, si llega un momento, en que la interfaz es necesaria, se nos acabó el programa, amigo, pero bueno, muchas gracias a todos los que descargaron este episodio, que no pudimos transmitir en vivo, pero, pues bueno, ya lo están ahí bajando en iTunes, muchas, muchas gracias, en fin, recuerden que, este, pues nada, queremos agradecerle al SAE, por ayudarnos con la revisión de este programa, pueden visitar el sitio oficial de SAE, en mexico.sae.edu, punto, ajá, punto, punto, también los pueden seguir en Twitter, en arroba, México, SAE, y en Facebook, en SAE, guión, bajo, México, no, SAE, punto, instituto, punto, México, así es, y pues bueno, ahí se pueden enterar de todo lo que está aconteciendo en el SAE, ya queda solamente semana y media de inscripciones para empezar, las licenciaturas ahora en octubre, pues por allá los esperamos a los que quieran ir, pues ahí estamos, pues nada, amigo, muchas, muchas, muchas gracias, recuerden que hay una manera de ganarse este Karspersky, y si ustedes se saltaron hasta el final del programa, para ver cómo se le ganaba en este Karspersky, pues, ya lo dijimos, y pues tendrán que buscarlo en el, en, en, durante el programa del día de hoy, muchas, muchas gracias, yo soy Salvador Laga, me pueden seguir en Twitter, en arroba, Salvador Laga, yo soy Vincent Vega, me pueden seguir en iTunes, aquí en Bajo Vega, muchas gracias, hasta luego.